La oración después de la comunión En esta fiesta de la Sagrada Familia, los dos oraciones tienen una palabra en común La palabra es imitar, imitar Le pedimos a Dios que nos ayude a imitar a la Sagrada Familia de Jesús, María y José Sabemos que son santos y vale la pena imitarlos Pero que tienen ellos para que los imitemos Quiero compartir dos formas en las que vale la pena imitar a la Sagrada Familia de Jesús, María y José Primero, su vida se centró en Dios Su vida se centró en Dios María y José vivieron la ley de Dios visitando el templo de Jerusalén cada año Rezaron a diario y construyeron su vida alrededor de Jesús Se tomaron en serio su fe y no hicieron ídolos a otras cosas Hoy en nuestro mundo muchos de nosotros no imitamos a la Sagrada Familia Cuando ponemos a Dios a un lado O cuando no ponemos a Cristo como el centro de nuestra vida Lo vemos a menudo en la forma en que pasamos los domingos Para muchas personas Ustedes están aquí en un domingo Pero muchas personas La misa dominical Es algo que sucede solo si no tenemos una cosa Más que se interponga en nuestro camino La misa del domingo La misa del domingo debería ser la prioridad principal Y el resto del día se construirá a su alrededor Imitamos a la Sagrada Familia cuando ponemos a Cristo en primer lugar Nos preparamos bien para la misa Y hacemos que sea una prioridad sobre los deportes Los trabajos e incluso los eventos familiares Ellos son muy buenos pero no son la misa Imitar a la Sagrada Familia es poner a Jesucristo en el centro de nuestras vidas La segunda forma en que podemos imitar a la Sagrada Familia Es como se amaban el uno a otro Escuchamos historias en los evangelios Y en nuestra tradición del amor y devoción Que Jesús tenía por María Y María tiene por José José tenía por María y María tenía por José Y que María y María tenía por su hijo Jesús Se amaban el uno al otro Se dedicaban el uno al otro Especialmente en tiempos de dificultad En todas nuestras familias Y en nuestra familia parroquial Hay tiempos difíciles A veces es una enfermedad O un accidente La falta de trabajo Los problemas de dinero Que las personas no se llevan bien A veces es algo que hemos causado Y otras veces Es algo que viene de fuera de la familia Pero está afectando a la familia ¿Qué hicieron María y José En tiempos difíciles? Estaban dedicados El uno al otro Cuando tuvieron que huir de su casa Por la seguridad de su hijo Lo hicieron juntos Cuando perdieron a su hijo en el templo Lo buscaron juntos Cuando no pudieron encontrar un lugar Para quedarse Antes que naciera Jesús Estaban juntos En un momento difícil Este amor y devoción Son dignos de imitación Para esposos Para hermanos Para toda la familia Es una gracia que podemos pedir Cuando tenemos problemas Para amar a los de nuestras familias Es una gracia Que podemos pedir Cuando estamos siendo egoístas Y no sirviendo a nuestras familias Como lo hicieron María y José Oremos Para que Dios nos dé la gracia De imitar La Sagrada Familia María y José Centraron su vida familiar En Dios Y se amaban Y se dedicaban El uno al otro Y a su hijo Esta es la belleza De la vida familiar Y así es como La vida familiar Puede prosperar En nuestra parroquia Y más allá Que María y José Intercedan Por nosotros Y que Cristo Verdaderamente presente En la Eucaristía Nos dé Lo que necesitamos Para hacer Nuestra parte Para que nuestras familias Imiten A la Sagrada Familia En la Sagrada Familia En la Sagrada Familia En la Sagrada Familia